Buenos días, efectivamente. Primero felicitar a todos los padres y principalmente a los de RSM y por supuesto a mi padre que pues cada día se ha esforzado por sacar adelante a mis hermanos y también apoyarme en todo sentido. Así que muchas felicidades para todos ellos. Y bueno, vamos a hacer una pausa en este tema porque lamentablemente tenemos que hablar sobre los accidentes de tránsito que se siguen registrando en las últimas horas y nuestro colega José Delgado se desplazó justamente hasta el kilómetro 8 del Boulevard Monseñor Romero en el carril de Poniente a Oriente porque aquí se registró pues este percance. Un motociclista fue a impactar justamente en la parte trasera de un furgón y ahí vemos que ya los elementos de comando de salvamento se desplazaron de inmediato hasta el lugar para poder atender esta emergencia. Según pues ellos manifestaron tenía bastantes golpes y lesiones de consideración y por eso es que fue trasladado hasta el Hospital del Seguro Social. Lo que ha manifestado en este caso el conductor del furgón es que él iba avanzando cuando de repente sintió un golpe en la parte trasera y es ahí donde él pues se detiene para ver qué es lo que había ocurrido y se percata que es este motociclista que había colisionado en pues esta parte de atrás. Vamos a escuchar justamente esta versión que brindaba el conductor. Lo menos yo vengo cargado de la unión. Va, esta es cuesta, no he venido ni rápido, venía en la cuesta esta en mi carril derecho y de repente el golpe como que si un eje de atrás se había arrancado y salieron chispas va. Cuando volteé a ver por el espejo y viendo que la moto estaba bailando ahí hacia cruzada va. Va, lo que hice yo fue rodillarme ya pues porque igual dije yo no sé qué es. Dije yo cuando ya la vi que era la moto me lo diré porque igual pues no la conciencia como yo me iba a ir sabiendo aunque no tenía la culpa, no tengo la culpa yo sé pero como me iba a ir y vas a tirar al chamaco y lastimosamente como usted dice no se pueden tocar mientras estén así pues porque la verdad que se miraba bien grave el chamaco pero igual ojalá que se recupere pobrecito y a ver como en qué quedan conmigo va, a ver cómo salimos. Puede ser que ya haya venido en su carril y a la hora que me vio ya no logró quitarse porque se vio que quiso quitar y meter para allá, para el lado izquierdo va. Y ahí fue donde pegó el golpe, pegó el cabal, el golpe en la esquina del contenedor y como vengo cargado son los medios, se dio el golpe nada más, pero para él fue grande el golpe. Bueno y teníamos parte de las declaraciones sobre este accidente y la versión justamente que comparte el conductor del furgón pero también otro dato que ellos manifestaban es que hay un tramo justamente del boulevard Monseñor Romero que no cuenta con mucha iluminación y ese es un factor que también puede provocar accidentes de tránsito también recordemos que en las últimas horas ha estado lloviendo y esto pone las calles bastante lisas y por supuesto que la excesiva velocidad se suma a todas estas causas que siguen dejando más tragedias en las carreteras lamentablemente este joven resultó con múltiples golpes y justamente vamos a escuchar las declaraciones que brinda Comando de Salvamento de cuál era la condición en la que trasladaron a este paciente Estamos atendiendo un accidente de tránsito de un motociclista que supuestamente pegó detrás de una rastra que estaba estacionada ahí ¿A la nave? Tiene varios traumas cerebrales ¿Es común que se dé esto? ¿Es común que se dé esto? Es bien común, aparte por la que abusan de la velocidad y recuérdese que en estos momentos está lloviendo, se pone lisa la carretera Bueno, ahí tenemos más detalles y por supuesto ante esta situación es que las autoridades y también los cuerpos de socorro siguen recomendando tener mucho cuidado en las carreteras saber que es una gran responsabilidad estar tras el volante para evitar que se sigan elevando las estadísticas porque hasta la fecha son 7.759 los accidentes que se han registrado y que estos han dejado 4.584 lesionados y lamentablemente si hablamos de los fallecidos estos son 607 personas que lamentablemente han perdido la vida en diferentes puntos del país a raíz de todos estos accidentes que se siguen registrando y que como ya hemos compartido también la estadística del promedio diario son 47 los accidentes que se están atendiendo por parte de los elementos de los cuerpos de socorro y también de la Policía Nacional Civil en los diferentes departamentos y las causas siguen siendo las mismas principalmente la distracción al volante así que es parte compañeros de lo que José Delgado le ha dado cobertura Bueno, Ileana, muchas gracias lamentablemente este tema sigue siendo ayer se reportaba también, Lili, no sé si lo vistes una persona, una mujer, una persona del sexo femenino que había quedado abajo de un bus también lamentablemente circuló esto en redes sociales y pasaba en horas de la mañana, verdad es decir, ni muy noche ni hay que esperar a que sea demasiado temprano para que esto pase lamentablemente la conciencia es la que debemos despertar sobre la necesidad de comenzar a moderarnos a la hora de conducir un vehículo o una motocicleta, Ileana Así es, y bueno, las autoridades también ya han hablado específicamente de las estadísticas solo de los motociclistas y por eso es que pues hacían énfasis en la importancia que deben tener mucha precaución porque sabemos que en cualquier accidente los motociclistas son los que se llevan la peor parte porque pues el vehículo a veces solo resulta con daños materiales pero en el caso de los motociclistas pues resultan con múltiples lesiones a pesar que el percance no sea de gran magnitud así que hay que tener mucho cuidado al salir de casa Sí, porque está más expuesto, verdad porque no llevan ninguna protección más que el casco y usualmente como dicen los comandos de salvamento son lesiones con exposición o expuestas le dicen y son fracturas de consideración Ileana Leiva, muchas gracias por tu reporte te deseamos un feliz día del padre esperamos puedas disfrutarlo con los tuyos también y bueno, que tu cobertura también esté llena de éxito este día viernes, un saludo Muchas gracias, buen día Buen día Agradecemos a Ileana Leiva ya son las 6 de la mañana que estáis llena de éxitos de la mañana